me siento muy feliz muy contento me siento sin nalgas también ya qué pasó bye vamos llegando gente a la bestia ando todo para fregar pero apenas vamos llegando aquí a culiacán después de varios días fuera les quiero grabar este vídeo porque mañana voy a empezar porque nadie sabe de los plebes ni mi abuelo que ya me vine entonces no nos fuimos para el rancho por la simple razón gente de que pegó un llovidón y no hay luz decidimos llegar aquí a culiacán aquí si hay luz y mañana temprana para para el rancho entonces mi gente quise grabar como llegamos aquí y mañana si dios quiere les muestro cuando vaya el camino para el rancho ya pero por lo bueno y gracias a dios muchas gracias a la gente de sonora que nos trató todo dar por allá y en eeuu también muchas gracias a todos en verdad el corazón se los agradezco entonces vamos a descansar porque fíjense la hora que llegamos a las 12 45 y salimos como a las entonces a descansar y al rato les digo qué pasa pues plebada llegamos aquí a nuevo lato ya las que las que tenía cosas que hacer y fíjense que bien viene por ver a la ala ahí viene el viejero y este sí sirve tener lavado gente como está amigo algo que estoy extrañado mucho poquito allá y y y y y y y como no te trajimos cuéntame que hay por val de montoya como está la gente como no está igual gente porque corrió un airazo y trozó la la malla sombra y mandamos a arreglar otra vez dije así deje la mejor dije porque ya que pase el tiempo malo vamos a mandarlo arreglar bien ya por mientras así no vamos a sostener dijo la neta yo ya me quiere para la casa vamos a a otra cosa es cumpleaños de mi tani y de la mamá de mi papá vamos a llegar a comprar un pastelito y eso viste y unas cocas porque va a haber un borrego al horno como te caería un borrego al horno y una virgen venado y todo eso ayúdame a bajar las cosas no me voy a bajar la maleta mía viejo 5 días más que hubiera tardado en el otro lado y tú en el lavado el oscario calor no trae mi compa bueno aquí vamos a llegar a comprarle el pastel a mi tani y vamos a agarrar para el rancho el viejo no sabe que ando aquí ya hasta le voy a caer de sorpresa a ver que dice el viejo ya tenemos más de un mes que no nos vemos los caribos responde que de la clica entonces aquí venimos chicos de cuáles que le va tu tani oye de este no tiene pero más grande a ver de cual la neta yo no soy muy fan del pastel más que de tres leches todos los demás no me gustan y a ti vamos a llevarnos de tres leches o llevaremos de otro también vamos a llevarle uno de estos también quiere mucho tu tani va a ver y es muy mala contigo que te dijo el otro día que no la saludaste que llegó el de los caribos gente y miro mitad y no le dijo nada y como te dijo es que tiene que decir buenos días pues los modales donde quedan pues entonces como están y es bravo la viejida pues como es de valliraguato ahí ustedes sabrán entonces ya vamos para el rancho loco porque ya mucho mucho andar en abuelato y valdemontoya me está esperando está descansando la gente que no estoy yo creo que bonito pero que el montado está todo ahorita loco valdemontoya que chulada mi ranchito la neta es que si soy feliz yo no es que como les digo ahorita está bien un montado todo se me hace raro que bueno pues que para qué van a venir a arrancarse y luego va a volver a brotar aquí quemaron mira con faena o tordón que la racha oscar faena tú fuiste que quemaste? tordón porque la faena quema todo tú fuiste que quemaste? yo que vine con la bomba aquí no, ahora le era allá está mi casita chula como tengo ganas de prender el frisky está prendido ya así? va a congelar la casa ah ya prender el frisky 10 como 10 10 10 que lo prendí como? 10 como 10 10 que lo prendí te digo prender el frisky acostarme, prender la tele, ver una película tengo bastante que no miro la tele ver una peliculita y quedarme dormido a los 10 minutos si tiene tele quien? tu ahí tengo una chiquitilla mira, y el viejo donde andara mi abuelo? no, su padre no lo estaba ahorita no, es que está bien cochino ahorita gente porque aquí no ha aflojado la lluvia mira de más y pichirilo? que dice pichirilo? oye, no lo ha visto a ese ojo se escapó el con la chingada mira el manguero que hay aquí en la casa te digo, es que no estás polvo aquí mira, cuando sacaste la moto de esa ahorita? mira, mira que a tu madre sacaste para ir a hacerlo a la candona mi señor, la cuatro ya no le digo por eso me dirá la bestiecita aquella a tu madre ya llegué y medio acomode las cosas poquito ahí pero mi abuelo no está mi abuelo andaba para Culiacán y dijo que iba a llegar a un abuelo a tu mandado y los queridos habló y yo ahorita a ver ya que llegue le voy a decir que le marque a ver si va a caerle el viejo a ver que dice todavía no llega a los que no llega a nadie para acá de todas maneras anda para un abuelo a tu que anda para un abuelo? andaba con Giovanni vamos a esperar a este viejo fíjate yo pensé que lo iba a llevar aquí loco ya me hacía que andaba allá atrás en el patio haciendo cosas ahí en su casa no sale de la bodeguita la neta plebada yo vengo llegué Jarioso se me antoja machino un foto varios jotitos me arremango yo ahorita que cochina este gracias chico gracias y el otro ahí hola viejo hola y eso Tani que va a venir? como se me antoja un foto no te antoja un foto a ti? si si aqui vamos para con mi abuelo gente aqui vamos a ver que anda haciendo el viejo ya anda renegando ya regañó loca por una llave que no se que lo que vamos a hacer con las llaves me trajo unos detallitos que le mandaron unos amigos de Sonora una gorrita salgo bien travesilleros de sonora let's go adiós adiós y uno travesilleros de otro lado vale miren 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 vamos miren no no es para botes es para esto a ver no es para los dos para los dos tómale ó a ver ¿sabes más bueno o no? ¿eh? ¿que? ¿andan descontrolados? ¿cuoco nomás? ¿eh? ya quería grabar un video yo le digo que esta esta perro y curado para ir en el bocho a las dunas se descontrolan los regaños pero no hacen caso ¿no hacen caso? claro, yo quiero caer los regaños por una cosa por otra se robó las llaves todo eso ¿es el pelo? ¿pero va a ser juntos ustedes ahora en la noche? ya que estamos todos aquí luego le limpian como moncito los carros no se pillan una frenada aquí, allá peganote allá peganote y otro por aquí por debajo ya terminaron un lado ya vieron a mi abuelo gente ahí anda el viejo ya anda feliz porque estamos aquí ya me acusó a los plebios de todo lo que hicieron dicen ahorita vamos a ir a es que se me perdió los cariños quien sabe para donde habrá agarrado el wey ahorita voy a a comprar unas cocas y eso para llevar para allá con mi abuelo porque vamos a comer pozole pozole e hicieron un borrego se me hace ahora si vengo llegando con mi tío este que extrañaba más ¿te puedo grabar? grabamos vale Mario ¿cómo estás? bien después de tanto tiempo que no nos mirábamos pues es que me sentía mal yo y hasta ahora estoy comiendo mira 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 pues es el pedo pues la llevadera no la vamos a pozole para que le quite no este extrañaba un chorro tío ay wey vamos a cobrar la silla ay no vamos para el cuarto te voy a dar la bienvenida ya está comiendo pozoleito el viejo y yo que no me voy a salir nadie hombre ¿qué es lo que acabaste? miren plebada tenía rato que no los miraba los locos que bonito se mira el wey wey monito ya ni me conoce el wey yo creo los cuernidos y la avenada anda por allá ¿dónde andará la loca? ya chaval vete el viejo pues tengo la neta como quien dice mucho trabajo gente tengo que limpiarles toditito los venados aquí mangos hay un monte monte que le ha tirado a mi abuelo este blejo para que coman los perros allá quien sabe como tendrán el zacate la casa está bueno el tiro gente y también quiero llevar a lavar los tractores ¿por qué? porque se vienen unos buenos videos de los tractores rastreando miren ¿qué onda perra? ay cuito chica ¿qué onda perra? otra cosa gente que no me van a creer el día que llegamos de de los estudios universales sí de los estudios universales llegamos como a las 12 o 1 de la mañana y en eso nos hablan números conocidos oye loco aquí andan tus perros en el vergel dicen y lloviendo machín ¿cómo dice papá? sí aquí andan en el vergel loco y son los tuyos porque no hay otros perros iguales ahí llegó el venado se abrió la puerta y con el espanto de los truenos y de esa gente pelaron gallo los perros ahí andaban los cariú mi abuelo y todo buscándolos ¿qué pasó bonito? a la bestia está grande el güey ¿qué pasó viejo? miren los carnitos gente ¿qué pasó viejo? ¿qué pasó bonito? traes un mosco en el cachete loco ¿qué bien me los cuidó viejo? ¿está grande le digo? acá hay la edad de los pernos no miren se acabaron las tringadas miren no hay bandas es que no creo que se revienten así van a salir parejitos miren ven bonito ven ven ¿a dónde vas viejo? voy a la parcela a mover un tubo que saqué para ponerlo en otras partes digo a la gente que se vieron unos videos bonitos viejo ahora los rastreados ya ves que está parejita de monte de las tierras ahorita se va a ver bien perros y aparte que ahí nos regalaron un dron perro van a ver ahora son unos videones más perros que con el dron que teníamos viejo qué bueno a bestia llévalo a la hija llévalo a la hija llévalo a la hija llévalo a la gato voy a ir a darle la vuelta para allá y tú me dices tú cuando quieras dar el baludo que vamos a hacer ya está y se viene un video en el bochón perro también vamos a ir para las dunas a calarlo van a agarrar un curón ustedes también más que ahorita como les digo el día de mañana quiero sacar todas estas broncas y en el lavado también unas cosas que pasaron y fíjense todo el montaranca de aire y nos vamos y nos vamos viejo vale pues que jale que jale que jale que jale que jale que jale ya no sé ni dónde me quedé el chiste que como les digo tenemos mucho trabajo se vienen videos chilos bonitos de cotorreo con los plebes pues ya los extrañaba van a decir eh pues te fuiste 15, 20 días nomás hombre que tanto pero pues no estoy impuesto a salirme tanto y mi papá todavía no ha llegado mi papá llega como en unos 3 días más y ahí van a ver ustedes si Dios quiere van a ver ahorita mandé al ojo porque el bochito le escuchó un ruidito que quiere loco que quiere como me gusta cuando me muerde los dedos el güeyre miren 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 nomás eh aprovechamos ahorita de noche tengo limpiecita la calle es lo que le digo no tiene vergüenza este play tengo limpiecita dice ¿dónde limpiaste tú en bustero? ah ¿fue no? eh sí era gente era un santo cagadero que había hasta me agarré con la maquinita y bien caliente la gente de eso sí la traía toda enojada pero pues ni modo ya es que limpiecito el día de mañana tenemos que ir tenemos que ir a hacer unas cosas en el lavado porque tenemos que dejarlo así entonces hay muchas cosas que hace mañana mejor la neta por eso me extrañaba mañana ¿cuándo? con la hermana pero se vienen buenos videitos ¿por qué? porque hay lodo está mojado las dunas están duras van a ver ustedes lo que pasa gente que fui el otro día en el bocho para el tata y me calenté echando policía y le empezó una tracatera se aflojó la turbina del motor entonces mañana la vamos a llevar ahí con un señor como los ¿cá estuviste? como los motores de los bochos son muy ¿cómo se les dice? vibran mucho se aflojan los tornillos entonces mañana vamos a ir a llevárselo a un mecánico otra vez además le voy a continuar este video mañana para que vean cómo lo vamos a dejar donde lo vamos a alistar porque el siguiente video se trata del bocho ¿cómo la ves? como lo extrañaba compadre la neta ¿ya quieres que me vaya otra vez? no entonces mi gente mañana van a ver vamos a llevar el bocho hay que limpiarle los venados hay que limpiarle los perros hay que limpiar todo este monte todo el monte de un lado son muchas cosas para cuando llegue mi jefe te da el 100 todo ¿eh? ¿se vale? entonces mañana les continúo este video yo con gente y pues nos va a tocar ir a darle un rondino a la tierra gente que les hay una roja y yo en esta porque vamos a ver que están en monta casi me acuerdo cómo andan en moto tienen gente la abuela de caimáncillos que están chiquitillos miren este ya se siente grande este hasta los hijos tiene abierta mira ¿dónde está? ahí está el papá miren gente aquí están las crías miren y allá y allá y allá hay un dócil ahí pues que aquí está el criadero y ahí se tiraron mira aló ahí está el papá o la mamá es la mamá güey ese está bastante grande pleba la neta aquí andamos pegándole primero un rondín general a las parcelas para ver qué tan grande está el monte pero esta todavía no le urge esta está ya tiene el primer todas las tierras tienen su primera rastrea nomás que ya va creciendo el monte pero ahorita no se puede por la lluvia es que los que vamos a ver los caimanes y ya vieron nomás llegando vimos como 10 chiquitos que es tan grande de ahí y nos vamos a ir a recorrer las otras tierras a ver qué y después de la recorrida que dimos pleba ahora vamos a a 3 del bule vamos a echar gasolina para echarlo al bocho ay no más que como hay animalitos todos los ojos rojos a ver a ver si se agarra la pila esta y vamos a llevar el demonio azul con el mecánico esto les muestro ya a ver cuánto le vamos a echar fíjalo ya el botón adentro para qué abre aquí fíjalo ya a ver a ver a ver a ver échale la gas eye esto tirate ahí pues llegaba a ver tirate como 30 pesos ahí no se manche la pintura que bonita se ve la galina con la galina mijo que no vamos a hacer a ver si es más gastón que la cheroca iba gente yo pensé que un bocho era económico pero hay gente que gastones son la neta macizo porque están tantos magos para adentro los cuernos los cuernos eran uno de mando y por plebada les voy a continuar aquí grabándole echando unas vueltas aquí unos chavalitos no sé quiénes no voy a decir no sé pero como que descuidaron las tiradoras lavado nuevecita y la quemaron o no sé qué hicieron y aquí vengo a Culiacán a buscar dónde lo puedo arreglar dicen que son los carbones algo así entonces vengo a arreglarla y mi gente les voy a continuar aquí grabándoles en unas vueltas que tengo para acá para Culiacán ya después de haber llegado de allá es ir a arreglar la aspiradora de lavado porque no sé quién o no sé quién la quemaron no sé quién es como como que no limpiar el filtro y yo creo que la forzaron la despiden mucho y pues la neta la compré de nueva pero pues aquí voy a buscar a Culiacán dónde arreglarla y pegarme una peluquía y recortarme la peluca porque andamos bien greñudos y de ahí ya por regresarme a echarle talacha al lavado porque corrió un aireazo andaba un huracán por estos lados y tumbó la maya sombra entonces todo eso vamos a hacer el día de hoy se quedó dormido en el lavado ¿cómo? se quedó dormido en el lavado ¿quién? de huracán entonces aquí vamos para Culiacán traigo ganas como de algo yo no sé siento como comer algo pero no, no come no ¿tú también? algo como helado no sé ¿helado? no sé ¿qué será? no sé ¿no sabe? a ver si se toma le está entrando el foco no, no se toma así ¿se toma así? sí ¿un boli? ah sí estamos llegando a comprar un boli en Paloska ¿quiere un boli o? sí, un boli ¿de cómo? o dices tú que toma así y como lo agarras tú pues se agarra así pues un poco bonito así para arriba ¿el boli del Mario? sí dímelo bien ¿quiere un Starboard? ándale pues que no dice bien entonces ahorita le voy a grabar ¿dónde llegamos a Relánspil? ahora tengo que buscar yo creo que ir al mercadito a ver dónde pero hoy estamos a llegar tenemos que hallar eso porque mañana hoy los días miércoles se cierra el lavado y se abre hasta el jueves entonces para mañana tiene que estar al siguiente así que no se despeguen derechito entonces no llego a ningún lado ¿a ningún lado? ¿a ningún lado? ahí sí quiere llegar ¿cómo? ahí sí quiere llegar mira ¿dónde? ahí mira ¿me mueve derecho? no, manda la tele ¿a quién para acá? tú persigue el carro ese ¿a cuál? a ese ¿a aquel que va allá? a este ¿qué le digo? aquel no coria ¿cómo? aquel ¿por qué aquel? no, ¿dónde? ¿no sabe? ¿jodido? no, es nuevo ¿y aquí para dónde? ¿por aquel para el aquel? no, no tú espera que se vaya aquel carro ¿ah sí? ¿tú vas a pedirlo? sí a lo güey ahí me va a dar uno ¿qué vende? ¿qué vende aquí? café café ¿cafree? más un café de caramelo ¿grande? no, acá mediano ¿mini, chico o grande? ¿cómo? ¿cómo te parece? ¿un mini? ¿mini? ¿de caramelo con todo? sí sí está bien ¿me voy a echarle todo? ok, ¿algo más? A mi va otro, pero sin canela Andale, ese sin canela, la quiero ir a ver Ok, los dos los pongo sin canela Tengo dos capris grandes, el segundo les sale con el 50 ¿Cincuenta pesos? El segundo les sale con 50% de descuento ¿Y quién se lo va a tomar? ¿Somos dos, no madre? Por eso, si los dos los piden grandes, el segundo les sale con 50% Y ya de cuenta que hubiera pedido, les sale lo mismo que se va a pedir Ah, no, pero yo ya no me lo acabo Ah, ok, tú lo quieres mini, ¿y tú de qué tamaño? También mini Ay, hija, la chigada Te van a dejar No, no, el bigote no te lo quites Ya te dije, si te corta el bigote, tú te vas a pagar el corte Ah, güey, no, no Déjale machino el bigote, viejo Bien malandrón Aquí llegamos a cortarnos la grega Ay, nomás con mi compa Que algo viene aquí en Barrancos Te van a dejar como muñequito, viejo Aló, que si tiene el gatazo, tonto, y le da malandro, mira Ahorita que le pisen el bigote El furbinero nos falta, ok, ya Que perrillo que amo, era A los que le dejaron la barbilla Que diente, viejo Era Se dejó el mostacho, el viejo Entonces Voy aquí a llegar a la casa Nada más porque pegó un llovido muy perro Ay, hija, chinga Pegó un llovido muy perro aquí en Culiacán Y vamos a ver si no se metió agua o algo Te regreso Así me gusta el pelo, amigo Me lo dejó el machín Ahí vamos para allá A una vuelta nomás Que llegué aquí por un chavalito Ahí viene el bigote La idea caminando Un camaradilla ahí Que ya varios conocen Ahí viene el loco ¿Cómo caes? Este monjo trae poder ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo andas? ¿Hablas? 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 ¿Qué pasó? ¿Mijito cómo está? Al chingazo Qué gusto ver Me palpita la canoa Nomás lo veo Le dije que esperamos a desayunar Pero nada más tengo una vuelta Ahí en un departamento Y fierro para atrás A desayunar ¿Va a ser una broma? No, no Yo no hago bromas, oiga No le entiendo a eso Ah, güey Entonces Digo que la gente Que llegué grabando ayer Pues apenas ayer llegué Y no he acabado el video Le dije que vamos a llevar Unas cosas para allá Y le vamos a continuar grabando A la gente Y fíjese Hasta con usted Nos topamos aquí No, aquí andamos Vigito el chingazo Ya que no se deja ver usted ya No, lo que pasa es que yo Tú sabes que soy una persona Muy ocupada, oiga Sí, por eso Compré los ranchos Y los caballos Ay, güey Compré como 140 vacas, oiga No, hombre Y cuando se levantó Estaba ya tirado en el suelo Sí, cuando me desperté Dije, ay, cabrón Es un sueño Ay, güey ¿Se puso braque o qué? Oye, yo ¿Qué hizo? Se puso braque Corté el pelo Los braques Yo tengo como dos meses con ellos, oiga Se puso Qué bonito se mira, oiga La neta Aprovechitalo Y yo pedí Aprovechit, güey Y pues, ya, pues no dijiste Ya comiste, güey Y llegamos a comernos un sushi Oiga, la gente La neta Bastante perre Le digo al Triki La neta Llegamos un sushi Porque tengo un chorro Que no como nada de sushi Pues, pura hamburguesa Y eso Y la neta Se me ha tocado un sushi Y pues, aquí venimos A deleitarnos unos Y pues, pedimos un salchimito Y mi compa No le gusta el sushi Yo creaba Y me gusta, pero La gente Se me hace una comida Que es más como de noche Y más Y me llena mucho, pues De los mariquitos Usted sabe que nunca vaya Sí, es como los pelícanos Mi compa, pues Entonces, provechito Para toda la gente Que está viendo este video Y pues, aquí la vamos a seguir Echando salachas al sushi Pero el problema ahí Fue así Mira, el camión iba por aquí La góndola iba por ahí El camión se metió Porque traía doble caja La góndola se fue rayando Y pum, pum A la bestia Chocó Se engató Madre Se mató Y un gato Y un choquechilo Un choquechilo Hombre, gente A la bestia Creo que el vato Casi se mató O le faltó un poco A la bestia En choquechón Pa' que vean Muchas veces Los traileros Tienen la culpa Y Viene arreglada Y el vato Se metió La góndola Venía Se hizo pedazo La góndola Hemos grabado Puros pedazos Nosotros Ya hicimos Un alterido Llegamos como A las 10 de la mañana A Culiacán Son las 6.17 Y Pues Se chingada Pena Vamos allá Para el rancho Se nos atoraron Muchas cosas Y la neta Nomás dejamos Mi compa Triki Y ya Acá Ya Acá Y es un despedor Entonces Hay una ya Para en camino Tengo que Limpiar la casa Machín Y aquí Vamos La neta Este video Se lo he grabado Por puros pedazos Pero Si Dios quiere Uno de esos Quisiera yo No es mentira Con mis tratorcitos Soy bien feliz También La neta Entonces Aquí vamos Chicoteados Para el rancho A ver Que más Vamos a hacer Porque hay muchas De los que Hay cosas que hacer No sé ni por dónde Empezar La neta El lavado Tiene muchos defectos Ahorita por los aires Que han llegado Huracanes De esos huracanos O qué Llegó Dos huracanos Han llegado aquí Que ahí Pasan Pasan Llegan ahí La baja Pero Pasa Pasan Los jodidos Dejan el desorden Y no van No llegan De buena Entonces Como la malla Está demasiado grande La troza La tumba Y entonces Nos ha hecho Batallar mucho eso Pero aquí vamos Porque también Le tengo que pegar Un llegue a eso El zacate Está demasiado largo La casa está cochina No, no, no Es el precio Es el precio De salir de vacaciones Unos tiempos Sí Entonces El chaval Lo que dejaste No funcionó Ni vergüenza Tiene el desgraciado Pero bueno Aquí vamos A ver por dónde Le llegamos primero Miren prueba Ay, como que Así cambia la cosa La neta No sé Si lo mostré Cuando estaba largo Pero era exageradamente Lo largo que estaba Entonces La neta Como les digo Tengo la cabeza Para la fregada Ahorita No sé ni por dónde Llegarle Me olvida grabar De donde Ya quiero hacer las cosas Igual que las paritas De noche Se prestó Porque Todo el día Vivimos en Culiacán Haciendo vueltas Y yo en Oscar Y Y aquí estamos cortando Y airen Porque Hombre Se mira hasta cochina La casa Cuando está así Pero traigo Buenos elementos Ahorita Están descansando Ya nomás Después de ello Ya no es caliente Vamos a acabar ahorita Ey ¿No lo había saludado El chullo a usted ¿O qué? ¿Hasta ahorita? Vamos a ingerir Los bebidas alcohólicas ¿Cuándo? ¿Cuándo? Me traíte Por eso Me traíte Que lo barré cansado Le hice Ey ¿Qué vamos a mediar? Me está un corrido ¿Cómo se llamaría el corrido? El sin gasolina ¿El sin gasolina? No había venido entonces Este mendigo desgraciado Sin gasolina Ya me acabó La gasolina Que me sobra La panga Ah si venía a barrer O era para lavado No sé para dónde Pero bien chingado ¿Tiene tres veces? Cerró los bucletos ¿Sí? ¿Tiene dos bucletos? ¿A dos bucletos? ¿A dos bucletos? Dos bucletos Cuatro bucletos De a dos bucletos ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Sácale cuenta 20 bucletos 22 bucletos Bueno, con eso ya me lo he ido a pescar ¿Ya? ¿Ya? ¿Oíro? Bueno, a la calle como quedó Y el zacatito Hay que más o menos Falto delinearlo Pero imagínense de estar El zacatito hasta aquí ¿Estaban como las matas esas? ¿Ahí? No, más grande que las matas esas Estaban, ¿eh? Imagínense, está más grande que esas matas No, no faltó cortar las orillas No, es que no tenemos el guiri aquí Falta el guiri Ya he perdido Ya quedó aquí la cochera Y todo esto Falta Mañana los venados Los perros Y Ah, el lavado Y pues, ya me eché un baño Ya Aquí Me voy a acostar a dormir Ya, la neta Pues Sacamos unos pendientivos Faltan otros Ya por lo bueno que estamos Aquí en el rancho Ya ando bien feliz Ando con la plegada Mi abuelo Todo Y pues Ya le vamos a empezar A echar fregazos A los videos Bien, mi gente Se vienen los trabajos En los tractores Se vienen muchas cosas Entonces Espero les haya gustado Este video, gente Y Estamos a la orden Saludazo de parte De su amigo El Mario MT Y ahora sí Que tengan bonita noche A dormir